Ahora nos piden un valor de A, tal que la recta L' definida por este punto y por este punto, fíjense como lo escribo yo, como yo lo hice siempre hasta ahora, decir que este punto pertenece a la recta y que este pertenece a la recta, es otra forma de decir que esa recta está definida por esos dos puntos. Y además, la recta L' es paralela a L dada por esto. ¿Sí? Me piden el valor de A de manera que sean paralelas. Entonces, lo voy a resolver de dos formas. ¿Sí? Una, voy a decir, si son paralelas, el vector director de esta debe ser paralelo al director de L', lo cual implica que el vector director será igual a K por el vector director'. Tiene que existir un K que cumpla con esto. Bueno, vamos a ver. ¿Tengo este vector director? No. Y este tampoco, pero lo puedo sacar con estos datos. Voy a buscar la ecuación de esta. De esta es muy fácil. Despejo acá, Y igual a menos Z más 5, y voy a buscar la ecuación paramétrica. El punto X y Z, punto genérico es X vale 1. Y vale menos Z más 5, es esto. Y Z es Z. Descompongo, y entonces mi punto X será 0, menos Z, Z, y acá el punto 1, 5, 0. 1, 5, 0. Saco Z de acá adentro, como un escalar, 0, menos 1, 1. Y ahí está. Le cambio el nombre al parámetro para que quede como siempre. Pero lo que a mí me interesa es este vector director. Esto es el vector director de la recta L. Ahora, para que sean paralelas, yo sé que debe existir un valor tal que 0, menos 1, 1, sea igual a K por el vector director de esta otra, que no lo tengo. Bueno, el vector director de la recta L es un punto menos el otro, el 1, 5, 4, menos 1, A, 2. Me quedo. 1, menos 1, 0, 5, menos A, y 2. Eso lo meto acá, 0, 5, menos A, y 2. Y empiezo a igualar componente a componente. La primera da 0, así que la dejo. Pongo menos 1 es igual a K por 5 menos A. 1 es igual a K por 2. O sea que K vale 1,5. Lo sustituyo acá y tengo, menos 1 igual a 1,5 de 5 menos A. Me quedo. Menos 2 igual a 5 menos A, quiere decir que A vale 5. Llego a esa cuenta, llego a ese valor de A. Muy bien. Ahora lo voy a plantear de otra manera. Le voy a hacer el dibujo, porque... Estos dos planos son fáciles de representar. Esta recta no sé, veremos después qué es lo que da. Pero estos dos planos son muy sencillos. Miren el plano. Y más Z igual a 5. Yo voy a representar. A ver. Y más Z igual a 5 es una recta acá. Que cuando Z vale 0, Y vale 5. Y cuando Y vale 0, cuando estoy en este punto, en el origen, esto va a valer, Z va a valer 5. Muy bien. Este sería el plano. Así, paralelo al eje X. Acá ya podemos ir charlando de algo que más adelante va a ser muy importante. Cuando en la ecuación de, en R3, de una superficie, que son los claros o superficies, falta alguna de las variables, como acá que falta de X, esa superficie es paralela al eje de esa variable. ¿Sí? O sea que este plano es paralelo al eje X. Acá faltan la Y y la Z. O sea que ese plano, X igual a 1, es un plano paralelo. Perdón, X igual a 1 es acá. Paralelo al eje Z y al eje N. Es un plano vertical. La recta definida, la recta L definida por estos dos planos, es esta. L es esta. ¿Sí? Fíjense que el vector director es 0 en X, menos 1, menos 1 en Y, y 1 en Z. Este sería el vector director. ¿Sí? Muy bien. Ahí está la representación. Ahora, esto lo voy a usar para otra cosa. Si mi recta L' pasa por algún punto y es paralela a L, quiere decir que el vector director de esta, B', ha de ser perpendicular al normal del plano rojo, que se ve acá, porque esta recta es paralela a este plano, y además esta recta es paralela a este otro. O sea, que acá tengo un vector normal 1, que es perpendicular a este plano, y acá tengo un vector, vamos a representarlo así, un normal, este sería el plano 1, este es normal 1, esto es normal 2, son dos vectores normales. ¿Sí? Este vector debe ser perpendicular a este, y este vector debe ser perpendicular a este. De ahí, de ahí, puedo llegar a sacar una ecuación, o un par de ecuaciones. A ver, vamos a resolverlo así, a ver si nos da el mismo valor de A. Yo digo que, el vector normal 1, sale de acá, son los coeficientes de esto, 1 en X, 0, 0. El normal 2 es, de esta ecuación de este plano, 0 en X, 1 y 1. 0, 1, 1. Podría ser un producto de este, pero no quiero hacerlo así, lo voy a hacer de otra manera. Y digo que, D' por N1, debe ser igual a 0, puesto que esta recta es paralela a este plano. O sea que, 0, 5 menos A y 2, producto escalar, por 1, 0, 0, debe ser igual a 0. Peñamos bien, pero esto no me sirve de mucho, porque 0 por 1, más esto por 0, más esto por 0, me da 0. Esto está, pero no me sirve. Vamos a ver ahora con esto. D' producto escalar, N2, debe ser igual a 0. O sea que, 0, 5 menos A, 2, producto escalar, por 0, 1, 1, debe ser 0. Me queda 0 por 0, 0, 5 menos A por 1, más 2 por 1, igual a 0. 5 más 2, 7, despejo la, y me quedo. Fíjense que fue, más directo esto, que esto, más allá del dibujo. Son dos formas de resolver, el mismo problema. La tercer forma, sería decir que, el vector, D' es igual a, K por, N1, producto vectorial N2, que es un vector, perpendicular a estos dos, a este, y a este. Pero eso es lo mismo que esto. Muy bien, hasta el próximo ejercicio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!